Aquí tengo un saxofón, saxofón. Es de la familia de los instrumentos de viento madera. Alguien que puede tocar con un saxofón se llama saxofonito, saxofón. Este es el ratón en forma de un tubo crónico y delgado. El extremo parece como una campana. Escutado en la música de acalipto y salsa. Este instrumento es una trompeta. Una trompeta es de la familia de instrumentos de viento metal. Normalmente son instrumentos de caleación de metal y normalmente de ratón. Alguien que toca la trompeta se llama trompetista. Hay tres válvulas. Normalmente están acionadas en la nota sí. Pueden por debajo de la acción real. Percero. Solo más la música de acalipto, saxofón, toca, salsa y reggae. Hola, yo tengo una guitarra. La guitarra es de la familia de los instrumentos de cuerda y pasada. Hay muchos tipos de guitarras como guitarras acústicas, de flamenco, guitarras alécticas, guitarras aléctricas, guitarras de M-I-D-E-I, guitarras bruntas, guitarras de renacimiento y barroca, y una guitarra es hecha de madera y cuerda. Cada cuerdas suenan diferente. Su guitarras son usadas para cambiar música de salsa, reggae, toca y calixto. Hay tres instrumentos populares de la familia de la ejecución. Esto es el hilófono. El hilófono tiene láminas que son estas en el orden de la escala o masticada. Lo tocas con maletas y comestas y está hecha de madera. Las notas de un hilófono se sostienen menos de una maripa que es más grande. El segundo es el bongo y tiene dos temborrejos juntos y uno es uno de los temborrejos más grandes que el otro y está hecha de madera también. Lo tocas con las manos así. El tercer es la conga y tiene origen de cuba y está hecha de madera también. Es más grande que los congas. Lo tocas con las manos así. Y se gustan estos instrumentos con la música calixto, salsa, toca y reggae. ¡Gracias!